¿Qué tal? Muy buena noche. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, estoy acompañando a Aris en el programa del día de hoy y dejo el control con él. Buenas noches y aquí estoy. ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? Un saludito para los que nos escuchan allá de noche. Buenas noches. Para los que nos escuchan por acá el día, pues buenos días. Hoy es un programa diferente. Hoy vamos a hacer una pequeña partida aquí con dos personas y obviamente con Carlos. les voy a presentar a Andrómeda, que a partir de este programa, pues va a estar colaborando para Red Generación. Vamos a hacer programas juntos. Ella también se encuentra fuera de México y va a estar participando. Es una chica muy activa que está bien metida en la lucha social. Desde mi punto de vista, es una persona que ama mucho a su país y que no se queda solamente con amarlo, sino que también trata de hacer algo para que su país salga adelante. Aunque sea desde fuera se puede. Y también va a estar con nosotros Sandra. Sandra vive en México y ella está. Desde hace unos días me buscó para proponerme que lanzáramos una iniciativa. Se va a hacer la próxima semana sobre un plan que ella ha estado maquilando, trazando de desobediencia civil pacífica. Entonces el día de hoy nos va a acompañar, va a platicar con nosotros de la actualidad en México, de lo que ha pasado en esta semana. Y pues de una vez les advierto que la semana que viene va a estar muy interesante porque le vamos a resolver esa gran duda a muchas personas que se preguntan, bueno, si todo está mal, pero ¿y qué chingados hacemos? Ya va a haber propuestas concretas para la próxima semana. La de Sandra es muy interesante. Va a acompañarnos Francisco también que ya ha estado en el programa con nosotros y también va a lanzar una iniciativa diferente. Y por lo pronto hoy, pues, ojalá se queden, nos acompañen ahí en el chat, nos digan, nos recuerden cuáles son los temas relevantes para comentar sobre ellos. Y pues les dejo, les presento entonces a Andrómeda y a Sandra. Andrómeda, ahí está el micrófono. Hola, hola, ¿qué tal? Pues un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y pues me da mucho gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Aunque no los conozco, bueno, nos une un mismo sentimiento que es el amor y el interés por nuestro México y sobre todo, pues, el interés por nosotros y cada uno como seres humanos, ¿no? La unión, por una vida digna y pues una buena descripción, sin duda. Quiero mucho mi país y por eso estoy aquí. Un saludo a todos y gracias, bienvenidos. Sandra. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Este, es un gusto poder estar aquí con los que nos escuchan y obviamente con alguien y con Carlos y Andrómeda. Y este, a ver qué tarde voy. Pues bueno, yo personalmente sí me siento muy motivado porque acabo de vivir una experiencia que les he narrado ahí en los videos en el canal, en la cuenta de Facebook, en el Twitter, donde estuve dividiendo lo más que se pudo. Y la verdad es que quisiera comenzar con esto porque hubo por ahí algunos comentarios que me hicieron llegar, que sinceramente a mí me ofenden muchísimo. Es increíble que haya personas que piensen que nosotros los que vivimos fuera de México en este momento no queremos al país. De verdad, a mí me ofende mucho porque una de las cosas que yo he pretendido al tratar de salir a la calle aquí, al tratar de contactar con colectivos, al tratar de hacerles llegar a ustedes experiencias nuevas, ideas que están funcionando, diferentes formas de luchas, pues es precisamente que se puedan aplicar o que se puedan modificar para México, que nos sirvan a todos. Entonces, me vivo, me vengo cargado de pilas después de que hace ocho días se da el aniversario, el segundo aniversario del movimiento social más importante de Europa en los últimos 40 años. Lo vivo ahí, se los transmito y no sé, me carga de energía para decirles que crean el chingao, sí se puede, que necesitamos un montón de unión, pero de que se puede, se puede y que no tenemos que llegar a los niveles donde sea, a los que ha llegado la gente en este país, para poder de verdad salir a las calles a protestar y arrebatarle al gobierno nuestros derechos, a quitarle un poquito de lo que nos han robado. Y sobre estas cosas también lo platicaba tanto con Andromeda, con Sandra, con Carlos, a mí me parece muy triste lo que ocurrió el día 11, que fue el primer aniversario del movimiento 132 en México, porque a la estela de luz se acercaron unas cuantas decenas de personas. Y es muy triste que haya sido así, porque hace un año, en esa misma fecha, o en estas fechas, habían en las calles miles de personas. Yo no sé qué opinan ustedes, a mí me da Sandra, Carlos, pero creo que no debemos permitir que la lucha social sigue el cauce que ellos quieren. No debemos de caer en el ángulo, porque si nosotros nos caemos, nos van a seguir pisando, y nos van a seguir arruinando nuestra vida. No sé qué piensen ustedes. Fíjate que tenemos unos pequeños, perdón, discúlpame, tenemos unos pequeños problemas técnicos, me están diciendo que se escucha bien extraño, nos escuchamos como robots, entonces ando moviéndole acá un segundito. Aquí sigo con ustedes. Ok, ok. A ver, de todas maneras, nos seguimos platicando, se queda grabado. Sí, así es. Andromeda, si quieres, si quieres comentar algo adelante. Ok, bueno, sobre lo que estabas comentando, a mí me gustaría mucho la invitación para que la gente que ahorita nos empiece a escuchar, para que participe, ¿no? De alguna forma necesitamos de la creatividad, del talento mexicano que tanto sobra para hacer uso de él, y de una forma en la que unidos y organizados podemos combatir de forma efectiva, por medio de actividades no violentas, que eso es lo que se busca, ¿no? Porque ya hay suficiente sangre derramada y levantarse en armas no es la solución. desde mi punto de vista. Sí hay una... a ver si le ponen mute ahí a los micrófonos cuando hable otro, porque si no se decía, este... Ok. Hay una... es una de las cosas que también se ha leído mucho en las redes sociales, después de la imposición del títere ese que está en la presidencia. Muchas personas dicen, y es que hay que salir armados, hay que enfrentarnos, no queda otra más que una revolución. Yo la verdad es que lo leo y digo, puta, sería lo ideal, ¿no? Pero de dónde sacamos las armas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensas tú de esto, Sandra? No, no, definitivamente no. Los únicos que tienen la capacidad de armamento y de parque hoy día es el largo. No nos podemos dar ese lujo, no tenemos la lana para hacerlo. Y la revolución que nosotros tuvimos en 1910, ¿qué nos dio de resultado? ¿Al PRI? No creo que sea el mejor camino. Es cierto, yo por ahí leí, me parece, una de las, no sé, de las ideas más claras respecto a las revoluciones armadas, leí que es muy lógico que después de que triunfa, entre comillas, un movimiento armado, que pretende derrocar a un sistema, en el momento en el que triunfa, se está instaurando, de facto, un nuevo sistema, un nuevo sistema, que a su vez va a estar encabezado por nuevos líderes. Y eso no sirve de nada. O sea, sería... De nada, ¿y qué te más? Sí, adelante, Sandra. Perdón, y es que además la gente se sube en un ladrillito de poder y se marea. Entonces, el que hoy es el revolucionario, mañana va a ser el compresor. Hay que tomar eso en cuenta. Entonces, ¿qué tipo de revolución tenemos que hacer? Yo creo que la única revolución aquí es... Hay dos órdenes de ideas. Uno es muy fuerte y hasta los más aguerridos le sacan la vuelta. Porque estaba leyendo por ahí, es una entrevista de hace tres, cuatro años, con un narcotraficante venezolano, perdón, brasileño, que dice que ya no hay solución. Que han dejado crecer tanto el problema de la pobreza en toda Latinoamérica, que es obvio que el narcotráfico llega y gana terreno. Porque, ¿qué prefieres? Pasarte trabajando seis días a la semana en un oso, ocho horas diarias, negreado, recibiendo dificultos a la persona, o trabajar para el narcotráfico. Cuando no tienes otra situación, no tienes una educación, tus valores familiares no son los idóneos, que existen un ambiente de pobreza que muchas veces conlleva violencia, no necesariamente, pero generalmente. Entonces, dice que ya no hay grandes soluciones, que este concepto de seguridad y de modernidad que tenemos hoy día, ya no existe, ¿no? Yo le decía hace unos días a un abogado, el Estado de Derecho es un mito, el Estado de Derecho es para que te sientas seguro. Entonces, no le podemos entrar a la revolución por ahí, hay que entrarle por el lado inteligente. Y el lado inteligente para mí es quitarles dinero. Ellos se mueven con dinero, o sea, el gobierno y las empresas, quitemos de dinero. Y hay una serie de acciones que de poquito a poquito podemos empezar a hacer, no de la noche a la mañana, no nos vamos a hacer mártires. Ni nos vamos a envolver a nuestra bandera y nos vamos a aventar de la ventana. Pero de poco a poco podemos irles quitando poder, y el poder donde les duele a todos es el bolsillo. Sí, mira, respecto a lo que dice Sandra, es algo que yo me he cansado, bueno, me he peleado con gente, como no tienes una idea. Todos aquellos idiotas que defienden la estrategia estúpida de Felipe Calderón de militarizar el país, todos sabemos que fue en un sentido muy contrario a lo que se trató de hacer ver. Yo siempre les termino diciendo, ¿no?, cuando aplauden esto, les digo, bueno, a ver, mencióname cinco, no te vayas muy lejos, si quieres tres, mencióname tres lavadores del dinero que han caído en el sexenio de Felipe Calderón. No, pues no hay, o sea, por ahí me acuerdo que agarraron al chino ese, pero creo que hasta libre ya va a salir, o no sé cómo está la cosa, pero en realidad al crimen organizado no se le tocó donde le duele. No se le tocó en el dinero. Al igual que a los políticos corruptos no se les toca en el dinero. Estamos viendo en estos días que detienen a Elvester Gordillo, si está presa, pero ustedes han escuchado de que le vayan a incautar todo el dinero que se robó de México. No tocan el dinero. Y estoy completamente de acuerdo contigo, el dinero es lo que les da el poder. Entonces a mí la iniciativa que tú me planteabas el otro día sí me parece de lo más objetivo posible, porque si ahí les duele, ahí tenemos que darles. ¿Qué opinarías tú, por ejemplo, Andrómeda, de estos boicots que se planean? Es que se lee mucho, dicen, vamos a boicotear a Coca-Cola. No tome nadie Coca-Cola. ¿Tú crees que eso funcione? Mira, hay muchas formas creativas, hay formas no violentas en las que se puede estar activamente haciendo cosas. Hay muchos pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Quizás, al veras para mí, para mí el no tomar, por ejemplo, Coca-Cola, Sabritas y este tipo de productos, para mí está bien, porque es lo que yo creo que es lo correcto. Lo que las demás personas piensen, a mí me gustaría que fuera de la misma forma, ¿no? Y sí, aunque son pequeñas cosas, yo creo que así sirven, ¿no? Porque si esto fuera que todos nosotros lo empezáramos a hacer, yo creo que sí afectaría mucho. Y sin duda, la propuesta de Sandra, pues el banco y la política van de la mano, ¿no? El vicio está ahí, ¿no? Por eso tenemos este sistema de pobreza extrema y de pobreza extrema y riqueza extrema, ¿no? Donde los pueblos cada vez se alejan más y la clase media poco a poco empieza a desaparecer. Y es la clase media la que ahorita puede hacer, porque es la que tienen los medios para informar a toda la gente que está afuera y a la que se le puede llamar para que sea uno de estos boicots, porque ellos no saben. A veces no siquiera entienden lo que es un boicot o lo que se puede hacer como métodos viables que no lleven a la violencia, sino que sean métodos inteligentes y creativos. Y sí, hay muchos que se pueden hacer, como bien dice Sandra, el no pagar de impuestos, que ya nos va a plantear esta propuesta pronto y nos va a dar detalle de cómo, porque eso es lo que necesitamos saber cómo. Y como estas hay muchas, muchas, muchas más. Y como hacer boicot, yo creo que es una buena opción. Y lo más importante es informarnos y saber cómo y a quién hacerlo y por qué lo estamos haciendo. Carlos, no sé si quieras comentar algo. Sí, estaba moviendo los controles acá. Parece que ya se mejoró un poquito. Bueno, me parece muy importante lo que están comentando. Bueno, recuerdan, hablando de empresas, ahora con lo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de Nestlé y Péxico. Entonces, pues puede ser una de las empresas que podemos enfocar en esfuerzos, ¿no? Para un boicot, para algo generalizado. Bueno, a mí me gustaría inclusive, ¿no? ¿Por qué no crear un programa donde se ven a conocer una lista de empresas, de marcas, y el por qué, y proveer esa información que es la que se necesita para que la gente entienda y sepa, bueno, lo que es un boicot, qué es, para qué es, para qué sirve, cómo se hace y a quién se le hace y qué es lo que se va a ganar con eso. En relación a eso del vitor, acaba de salir una aplicación para teléfonos inteligentes. No recuerdo hasta el momento si es para Apple o para Android, pero te permite cambiar tu carrito de compras, de manera que te des cuenta a ese producto a qué empresa pertenece. ¡Oh, excelente! Ajá, está muy buena la aplicación. Obviamente no tenemos acceso, porque no todo el mundo tiene un teléfono inteligente, pero les quiero comentar algo. Lo más importante aquí es que la diferencia entre una revolución y lo que yo les propongo hacer, que es una guerra de guerrillas, que tú también comentabas, Ari, son pequeños detallitos. Tal vez para ti, Andromeda, sea importante moral o éticamente no comprarle a esta gente, pero tú ya eres un consumidor perdido. Es lo mismo que apagar la tele. Es exactamente lo mismo que salir a una marcha. Son detallitos que van sume y sume y sume, y eso es una guerra de guerrillas. El gran reto en México es convencer justo a la clase media que es la primera defensora de la guerrilla. Creen que son como parientes, no, no son parientes. Nunca van a llegar a ese nivel, pero se queda gente bien por creerlo. Entonces, hay que cambiar la mentalidad de esta gente. La mentalidad de la gente del barrio y la gente de afuera, junto con la página de los gastos pendejos, nosotros, bueno, un colectivo que se llama Resistencia México, comenzamos a difundir la información no nada más en balconeos, sino que les decía, pues vamos a pegarle los pósters del diario, que si estás en tu casa y sales a la tiendita de la esquina, pues le pegues un póster en la caseta de teléfono o en el póster de la luz, lo que sea, y que más gente se vaya interesando. Porque la gente pobre no nos necesita tantito para jalárselo. Los difíciles son la gente, la clase media. Y la clase media está a punto de decir bye. Porque hay muy, muy ricos, que son el 1%, o muy, muy pobres, que son el resto. Sí, fíjense que, ahorita me quedé pensando, yo estoy muy de acuerdo con los volcots, sin embargo, platicando con estas ideas de volcots, estas ideas de volcots con la gente de acá, ellos me hicieron ver una situación que no sé si se haya contemplado, que se la hagan diferente. Dicen, bueno, a ver, tú le propones a la gente que apague en la televisión, que fácil, y suena bien divertido, y no la van a dejar. Para que una persona deje de hacer lo que también lo hace, necesita cambiárselo por otra cosa que sustituya a aquello que quiere querer. Y esto es muy complicado. También me gustó mucho, en Coralín, cuando hicimos el programa de la canción, el concepto que ellos tienen tan claro, nosotros salimos a las calles y les decimos a las personas, apaga la televisión, no la vean. Pero no solamente eso, sino que llegamos y le decimos, apaga la televisión. Aquí, te estoy dando una oferta, una propuesta. Ahí me estoy escuchando de rebote. Ahí está ya. Aquí te dejo la propuesta. Ahí te dice a las personas, no tomes Coca-Cola. Es difícil que dejen de tomar Coca-Cola. ¿Con qué le sustituyes la Coca-Cola? ¿Qué piensan de eso? Con agua de Jamaica. Con información. Digo, la verdad, es triste saber que somos el primer lugar consumiendo este producto, cuando el azúcar es la droga, por así decirlo, en los alimentos más adictivos que puede existir, la más dañina, ¿no? Entonces, lo sabemos, es un hecho, y aún así la seguimos consumiendo, y somos el país número uno en esto. Entonces, promover esto nunca está de más. O sea, y convocar a la gente para que esté haciendo este tipo de actividades, y no solamente en eso, y entiendo lo que dices, y es importante que se den estas alternativas, donde la gente tenga otras cosas que hacer, y es ahí donde la gente puede participar y ser parte de este movimiento, actuando con talleres, con también lo que hace INGAPE, lo que hacen los gastos pendejos, que este tipo de actividades, tomar plazas públicas constantemente, con información importante, que es la que hace que la gente cambie su mentalidad, como dice Sandra, no ir a todos esos lugares donde hace falta llegar y proveer con información, y la gente se pone la pila y despierta, y entiende que se puede hacer. Entonces, pues es cuestión de seguir adelante y no rendirse. Sí, sí, es verdad. ¿Alguien más que quiera comentar? A mí lo que me da miedo es que, para cambiar la mentalidad en México, que es muy difícil, tenemos, la verdad no es por nada, pero tenemos fama de tercos, es que lleguemos a estar en un grado tan grave como Grecia o como España. Me comentaban hace poco que el gobierno mexicano, como casi la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos, a excepción de unos cuantos, unas cuantas economías, tiene la tendencia a dentro de un tiempo, digamos unos tres a cinco años, implotar. Ya no va a ser redituable la cantidad de impuestos que se están recaudando para mantener el gasto tan grande que representa el gobierno y los pocos contribuyentes, porque la verdad es que en México son pocos los contribuyentes, ¿no? Las grandes empresotas, ya lo sabemos, no pagan nada, o pagan unas cuotas mucho, unos porcentajes mucho más bajos que el ISR que paga cualquier ciudadano, y entonces cuando entramos en esa situación, entra el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, perdón, y pone medidas de austeridad, y ahí es cuando empiezan los problemas graves, porque en México el 75% de los negocios, de los trabajos formales, los tienen las micro, las pequeñas y las medianas empresas, y esas son las primeras que cierran cuando hay austeridad. Entonces, me da miedo que vayamos a llegar a este punto tan grave como están otros países, y que eso sea el parteaguas para que la gente se espabile, porque aquí el problema es que a la clase baja ¿cómo le cambias la tele por otra cosa? La tele es barata, está en su casa, y está a su disposición en cualquier momento. Yo soy honesta, yo veo programas de televisión a través de internet, pero no todo el mundo tiene una computadora, y no tienen una conexión a internet, entonces sí es difícil convencerlos. No tomes coca, ¿con qué te lo sustituyo? ¿Con Pepsi? No, no es el punto, ¿no? Entonces, ese es mi temor, que solo aprendamos de la mala manera. Fíjate que, híjole, tocaste un tema que también he venido repitiendo ahí en el canal, en las páginas. Yo he notado, es que no puede ser coincidencia. Miren, en México se están promoviendo reformas, y se están aplicando leyes, y se está obligando a la gente a hacer las mismas cosas que se están haciendo en España. Les voy a mencionar tres ejemplos. Nos acabamos de pelear en México por una reforma laboral. Bueno, señores, se acaba de implementar una reforma laboral igualita en España. Nos acabamos de pelear por una reforma educativa. Bueno, señores, el día de hoy se aprobó la misma reforma educativa en España. Estamos asustadísimos porque quieren vender las playas en México. Bueno, señores, hace una semana, el día sábado, los activistas de Greenpeace se treparon al Congreso a decir, el PP está vendiendo nuestras playas. Está pasando exactamente lo mismo. Hay un dedo que está dirigiendo el sistema y parece ser que hay muchos tercos que no se quieren dar cuenta que están encaminando a nuestros países, a todo el mundo, a conducirse por un eje que ellos tienen bien trazado. Son idénticas las reformas. Y es terrible lo que tú dices, Sandra, porque de verdad no necesitamos llegar a los niveles en los que se está viviendo en este momento en Grecia o aquí en España para despertar. No lo necesitamos. Yo creo que podemos hacerlo ahorita. Tenemos tiempo de poder cambiarle el rumbo al país. Si nos quedamos esperando el día que truene la burbuja que hay en México, nosotros vivimos en un, tenemos un nivel de vida mucho menor que el de estos países. Y si en este momento en el país se vive miseria, hijo, yo no quiero imaginarme lo que puede pasar. Aquí la gente se está muriendo de hambre. Los que se quedaron sin trabajo, los que están en el paro, salen los fines de semana los contenedores a buscar basura que tiran los supermercados. Eso aquí. Ustedes pueden imaginarse una crisis tan grave como la que se está viviendo en este país en México. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de gente que puede morir de hambre, literalmente morir de hambre en la Sierra de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en la Sierra de Michoacán, los Tarahumares, en Chihuahua. Sería de verdad terrible. En serio, yo sí se los he dicho mucho, no me canso de decirlo, no necesitamos llegar a lo que se está viviendo en estos países porque está trazadito el camino, son las mismas reformas, son las mismas leyes tratando de acabar con las clases medias, tratando de dejar al 99% no en la pobreza, sino en la miseria y muriéndose. Y hay muchos idiotas que no quieren darse cuenta y que le siguen aplaudiendo al PRI y que le siguen aplaudiendo al PAN y que le siguen aplaudiendo al PRD y que siguen creyendo que el sistema de partidos nos va a salvar de algo. Es desesperante, pero necesitarían darse cuenta que es una realidad que se está viviendo, que lo estoy viendo, que se los quiero transmitir y decirles, miren, está pasando acá, no permitan que ocurra en México, tenemos que hacer algo para que no pase allá. ¿Alguien más que comente? Me desespera esto. La situación aquí es que obviamente las mismas reformas comenzaron también en Grecia y es un poquito, si nos vamos de lo general a lo particular, gran parte de los problemas del mundo es la política financiera de dos grandes familias que están por encima de todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Están los bancos y los gobiernos, los gobiernos, perdón, los bancos, las grandes familias y encima de ellos están estas dos familias muy en específico que realmente si nosotros no queremos seguir por este rumbo, lo primero que tendríamos que desestabilizar es el sistema financiero. El problema de México más grave en España el gran problema que hubo es que al adherirse a la zona euro no tienen chance de devaluar su moneda. México tiene ese chance pero como tú lo dices lo que ha hecho es crear una burbuja por mantener el dólar bajo y mantienen el dólar bajo por intereses de otro lado. Si nosotros yo sé que toda la vida le hemos tenido terror a las devaluaciones pero lo mejor en este momento es una devaluación del peso mexicano. eso me asusta ¿por qué? ¿por qué es lo mejor? Porque entonces todo lo que nosotros producimos es más barato y vienen y nos compran a nosotros. El dólar se vuelve mucho más caro y el peso mucho más... Obviamente en el momento en el que se devalúe toda la gente que tiene sus inversiones muy baratas aquí porque porque el dólar está barato que tienen sus inversiones en dólares van a salir corriendo desfavoridos pero lo que se produce en el país tiene más chance de venderse en el extranjero que es lo que España nunca pudo hacer porque ya no pueden devaluar una moneda que le pertenece a un continente. Sí, sí, de hecho ahorita se discute mucho acá no tan solo España de hecho hay tres o cuatro tres o cuatro países que están pidiendo a grito salirse de la zona euro probablemente sea por esto no tienen independencia financiera dependen de lo que decida Bruselas Claro y entonces lo que yo te puedo llegar a comprar a ti o lo que yo te puedo llegar a ofertar a ti como por ejemplo ay voy a llevar de Estados Unidos o de Alemania que ahorita son países económicamente fuertes Estados Unidos ya no tanto Alemania básicamente puedo llevar gente que construya puedo llevar gente que este más bien negocios ¿no? para emplear a tu gente no lo pueden hacer porque está en la zona euro y está carisisísimo aquí es lo mismo esta burbuja económica que según Calderón dejó muy bien al país ajá y yo soy alta y sueca esta burbuja económica es porque no quieren bajarle al dólar el dólar lleva baratísimo desde hace ¿qué? ¿cinco años? Sí, más o menos eso no es benéfico para nosotros Venezuela acaba de devaluar su peso justamente para eso para ser más competitivo obviamente se pone ruda la situación al momento de que se eleva el dólar se le evalúa el peso porque todas las inversiones que hay en dólares se retiran del país pero después regresan ¿por qué? porque es barato comprar Sandra ¿y qué tal si en lugar de devaluar el peso sustentamos nuestra moneda en metales preciosos? claro pero nadie va a hacer eso porque justamente esto que te decía de las dos familias que controlan todo el poder económico y financiero en el mundo compraron desde hace muchos años y esto no es información que te platiquen y te vas a encontrar documentos por ahí pero ninguno está avalado obviamente pero realmente estas familias con todas sus financieras alrededor del mundo que son los bancos compraron desde hace mucho tiempo las reservas federales entonces ese oro ya no existe Francia hace unos cuantos años demandó a la reserva federal de Alemania porque quería que le regresaran su oro pero pues ¿qué crees? que ese oro ya no existe el problema de la economía hoy día es que no somos delitos que no tienen valor alguno les damos cierto valor pero en realidad lo idóneo sería que utilizáramos nuestros propios metales preciosos que no es mala onda pero Latinoamérica es muy rica en plata y muy rica en oro nada más no tenemos latino pero que basáramos en nuestra economía sería mucho más sano pero no lo van a hacer investiguense por ahí estos investiguense nada más estos dos nombres la familia Rochal y la familia Roquefenis bueno antes de que antes de que continuemos con otro tema ahorita que estabas platicando precisamente que en relación a estas dos familias desde hace unos minutos que empezaste a hablar del tema les comento de que el miércoles vamos a tener un programa muy interesante con Yoshi donde va a hablar de los Buildenberg que es muy relacionado con lo que estás comentando y con los Buildenberg 2.0 y la nueva tecnocracia que están construyendo cómo están construyendo el mundo y cómo el gigante Google está inmiscuido en todo esto entonces ahí les encargo para que lo para que lo puedan ver ¿el miércoles? sí el miércoles a las 11 de la noche ahora del centro de México interesante ¿querías comentar algo Andromeda? ya se me olvidó lo que iba a decir de cualquier forma sobre el tema que está hablando Sandra definitivamente que el sistema financiero puede afectar de gran manera al problema que tenemos en este momento ¿no? pero también otro problema que yo creo que tenemos es la educación ¿no? la ausencia de educación en todos los niveles de estatus y sobre todo mexicanos dentro y fuera la clase media puede estar informada y sin embargo no le interesa y pues sí se puede afectar el sistema financiero si todos participan pero el problema de raíz yo creo que viene a través de la ausencia de intereses por las actividades cívicas por el interés de la ayuda al prójimo y esto es algo que también se debe de considerar es importante el sistema financiero pero también es importante la forma en la que la mentalidad del mexicano tiene que ser cambiada yo creo en relación a eso que dices Andromeda que híjole a veces suena muy conspiranoico pero la actitud que tiene el mexicano es incluso inducida o sea son tan maquiavélicos son tan perversos que han llegado a meterle en la cabeza ayudado ya sabemos por quienes por Televisa y sus satélites al mexicano esa desesperanza que se refleja en cada calle del país a mí me duele mucho por ejemplo ir al distrito federal o a cualquier ciudad subirme a un medio de transporte lleno de gente y te das cuenta como las personas llevan la mirada en el piso y cuando te empiezas a tratar de responder la pregunta bueno ¿por qué? o sea ¿por qué está pasando esto? a veces puedes llegar a concluir que todo esto es perfectamente planeado que ellos han sido y han trabajado durante décadas y jugado con la mente de las personas para crearles esta desesperanza de la que hablo este no más aspirar no aspirar más allá de lo que no sé de comer de las migajas que te dan exacto de las migajas que te dejan ganar o que te dan así es y hasta ahí o sea ese es tu límite y créanme que cuando yo me pongo a pensar en estas cosas digo no manches de verdad tenemos un enemigo muy poderoso pero a este enemigo poderoso se le puede derrotar cuando regresamos a lo que tú comentas Andromeda a tratar de humanizar nuevamente a la gente porque estamos siendo convertidos en verdaderos robots en autómatas a mí me parece increíble que en seis años de gobierno de Felipe Calderón el genocida ya no te duela que en tu calle asesinen a alguien eso a mí me parece de terror o sea es increíble que un asesinato se haya convertido en un hecho común y corriente en el país y todo esto y toda su guerra y todo lo que está ocurriendo desde mi punto de vista es perfectamente planeado no es casualidad no es que se les haya salido de las manos el tema del narcotráfico y después la guerra no es una estrategia una estrategia para tener a México así aterrado hundido con la cabeza abajo preventándose ignorante lo que está pasando en Michoacán ahorita que si quieren lo comentamos de hecho lo sugiero como tema que me parece de lo más relevante en estos días es el vivo ejemplo de lo que digo es de verdad escalofriante ver que hay poblados en Michoacán que han sido olvidados por el supuesto gobierno y que les vale madre que estén viviendo los ciudadanos entre dos fuegos y que se estén matando y no hasta el día de hoy no hay un mínimo interés de ir a ver qué está pasando ni de detener esto eso a mí me llena de seguridad para decir esto es planeado ellos están de acuerdo ellos quieren acabar con esta gente ellos quieren cometer un genocidio aún más atroz del que han cometido ellos están perpetrando asesinatos perfectamente planeados en el país para tenernos como mencionaba así desesperanzados bueno en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy triste pero es una estrategia que les ha funcionado muy bien nada más aquí la cosa es cuánto tiempo les va a seguir funcionando cuánto tiempo vamos a permitir como sociedad que siga funcionando estamos llenos de miedo yo acabo de ver un documental voy a pedir autorización es que no me acuerdo del canal desde donde bajé el nombre pero ya lo busco pedí autorización para subirlo al mío un documental donde habla la gente de ahí de la ruana de Apatzingán y les pregunta el chavo que fue a entrevistarlos que si tienen miedo que qué piensan hacer y fíjate a qué grado de desesperanza ha llegado el ciudadano común de estos lugares han llegado a decir bueno pues que sigan ellos con su tráfico de drogas pero que ya no nos maten no mames o sea te das cuenta que han logrado que por lo único que pelees ya es por tu vida es muy grave es gravísimo lo que está pasando allá no sé qué opinan ustedes Sandra Andrómeda yo te puedo decir que la educación y no es nada más en México esta esta desesperanza se ve en todos lados y esta falta de educación es totalmente parte de un entramado aunque suene como tú dices este ¿cómo dijiste? conspiranoico 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 es completamente parte de eso en esas comunidades de Michoacán los niños ya no pueden ir a la escuela por supuesto lo que quieren es mano de obra barata no quieren gente educada que la gente que ve Televisa y no solamente pasa en los medios nacionales yo te lo puedo decir de los norteamericanos de los europeos realmente no quieren gente informada le dan las migajas de información que les sobran a la clase media y le dan porquerías horrorosas como la rosa de Guadalupe a la clase baja y es porque ¿para qué queremos educarte? te queremos de peón los peones no son educados los peones educados empiezan a pensar y empiezan a revolucionar y no, no eso no entonces por supuesto que está planeado por supuesto y que si se quieren acabar con esta gente lo van a si no hacemos algo lo van a lograr es gravísimo lo de Michoacán y el alcalde mismo dice yo me meto a mi despacho trabajo ocho horas diarias me pongo a ver películas y afuera que se maten porque ni siquiera tiene el apoyo de nadie yo le preguntaba el otro día a un abogado ¿cómo es posible que manden helicóptero dos tanquetes para detener a los maestros y liberar la autopista del sol y no hagan esto con el narco es porque por supuesto que alguien comentaba por ahí es el gobierno narco está coludido con el narco gobierno es cierto sí, sí de hecho ahorita en relación a lo mismo acaba de declarar por ahí perdónenme lo voy a decir tal como es pero es que se lo merece le acabo de otorgar el título del alcalde más pendejo de México al alcalde del municipio de Cuitseo donde yo vivía sí es el más pendejo no puede ser que un alcalde salga a declarar que a él le vale gorro que es un tema muy discutido que nadie le quiere entrar pero que él está dispuesto a pactar con quien sea así lo dijo o sea más claro ni el espanista por cierto más claro ni el agua o sea ellos pretenden instaurar un gobierno narco en cualquier lado ¿no? y esto es otra prueba de que es planeado o sea no es posible que se les haya salido de las manos no, no, no eso no checa ellos si quieren detener a alguien lo detienen saben dónde está saben quiénes son los delincuentes saben cuántas personas han asesinado los tienen a todos en la lista pero no los detienen porque está planeado es de verdad que algo en lo que yo he hecho mucho hincapié también por ahí lo voy a mencionar hay una página que está circulando en Facebook que dice Valor por Michoacán desde mi desde mi punto de vista esa página está siendo palera de un cártel del narcotráfico lo estoy diciendo yo para quien me escuche esto es a título personal estoy casi convencido que esa página está patrocinada por los Z lo estoy diciendo yo nadie más de las personas que están aquí estoy convencido de eso y es de verdad que de terror darse cuenta que el gobierno como dices tú Sandra mande puta diez mil soldados o diez mil policías a detener a los maestros y que hasta el día de hoy después de dos o tres meses de una lucha terrible en Michoacán no haya un operativo ni siquiera la mitad ni siquiera la mitad de lo que hicieron para ir a desalojar a los maestros de la autopista de Acapulco caray yo si quisiera hacerles ver a las personas que escuchen esto despierten carajo el gobierno quiere que esto ocurra es planeado es planeado o sea dense cuenta salganse del cuentito de que ahí papá gobierno va a defender a los michoacanos no es cierto no lo va a hacer no lo va a hacer Fausto Vallejo en este momento está retirado yo creo que se va a morir el viejito decrépito ese y ojalá y se muera de una vez lo único que hizo al llegar al gobierno de Michoacán fue madrear estudiantes para eso llegó es un viejo represor que llegó a imponer la ley del machete a Michoacán a pegarle duro a los colectivos sociales a pegarle a los estudiantes a pegarle a los maestros a violentar a las pequeñas organizaciones que apenas estaban por ahí recuperándose de los malos y pésimos gobiernos perredistas y llegó él y las destrozó y ahora las protestas sociales en Michoacán están reducidas a unos cuantos grupitos es toda una estrategia y hay que despertar de ella porque se nos van a venir encima y no vamos a poder hacer absolutamente nada ¿quién más quiere comentar de esto Andrómeda? bueno sobre este alcalde que quiere pactar ahí con sus compas los narcos el alcalde Pacotilla yo creo que esto nos deja claro en la situación en la que está el país cómo vemos a los políticos de la mano de los narcotraficantes y con este desinterés la gente matándose los campesinos los limoneros pierden su trabajo la gente le niegan la comida les niegan la gasolina las comunidades vecinas a esta área de Michoacán que ahorita está en crisis dicen aquí inclusive yo leí y compartí una carta que me llamó mucho la atención donde ellos hablan de terrorismo donde están amenazados de muerte donde los niños ya no van a la escuela y tienen miedo no tienen miedo no tienen miedo solamente de de estos hombres ¿cómo se llaman? estos hombres caballeros templarios eso los templarios y luego batallando con grupos narcotraficantes que están en Michoacán y luego batallando con la ineptitud del tipo de alcaldes pacotillas que tienen y la mediocridad que han de tener si ese es al alcalde ya me imagino cómo será el sistema que los protege entonces la situación ahorita ya es está en crisis estamos hablando de montones de familias con niños gente que está encarcelada en un territorio en donde se están limitando absolutamente todo por cierto que aquí tengo una dirección un teléfono un teléfono y un correo que dejaron y si lo quieren compartir lo compartimos y si no pues de todas maneras yo aquí se los paso este y pues lo que hacen ahí es pedir ayuda ¿no? porque no tienen alimentos no tienen nada y pues hay un retén ahí yo vi un video donde se ve el retén ¿no? la gente que supuestamente están ayudando y protegiendo son encapuchados pero en realidad es gente de los templarios que están teniendo el control de la gente que entra y sale y los que no quieran que entrar pues simplemente los regresan y pues están armados ¿quién va a decir que no? ¿quién les da las armas? ¿quién? claro yo siguiendo con este tema porque a mí digo me duele mucho Michoacán por muchas razones obviamente desde allá he hecho pues varias cosas relacionadas a toda esta actividad miren a mí me gustaría que las personas que escuchen esto que lleguen a ver el video piensen tantito en algo porque a veces necesitamos de verdad ponernos en los zapatos de los demás imagínense que en un momento así de un día para otro ustedes tuvieran que vivir encerrados en su casa porque si salen los matan así o sea eso es lo que está pasando en la ruana eso está pasando en Cualcomán eso está pasando en Apatzingán eso está pasando en la tierra caliente de Michoacán y no son animales los que están ahí chingada madre son mexicanos es gente son seres humanos que viven aterrados aterrados dentro de sus casas escondidos este documental que les comento sale un señor un campesino le pregunta el muchacho este a qué a qué se dedica usted yo tengo dos o tres vaquitas ahí en el en el corral o sea son campesinos es gente pobre y le muestra los tremendos boquetes que le abrieron a las láminas del techo donde él dormía y muestra su almohada y se ven ahí los agujeros enormes de las balas por qué o sea uno se pregunta por qué por qué pasó esto esta gente qué hizo estaba durmiendo el ancianito en su cama y de repente la balacera pasaron por toda la carretera rafagueando todas las casas es algo muy grave de verdad o sea hay que dejar de ser indolentes hay que preocuparnos por estas situaciones decí el otro día y lo publiqué para continuar con esto yo definitivamente voy a dejar de leer a los pendejos que tengo agregados por ahí en mis cuentas que se pongan a hablar de que si el América o el Cruz Azul o el Necaxa o no sé qué madre por favor hay cosas verdaderamente importantes en el país cómo es posible que en este momento el tema sea la liguilla del fútbol mexicano cuando en una comunidad o en varias comunidades de su país chingada madre están matando a la gente y el gobierno no hace nada y ustedes viendo el fútbol de verdad que se necesita ser muy pendejo necesita digo declárense no sé subnormales o algo así y se los creo y me parece ridículo que después de decir oh ganó el Cruz Azul posteen una foto que digan Enrique Peña Nieto no es mi presidente no mamen de verdad no se pasen de lanza no sean incongruentes se pegaron a la televisión a ver el fútbol hacerle el caldo gordo a Televisa y después postean eso eso es ridículo si se supone que tenemos un enemigo bien identificado yo no me voy a ir a ser cuate del enemigo viéndolo en la televisión hay cosas muy graves en el país a mí de los temas en la actualidad será porque me duele repito Michoacán de lo que más lo que me parece más importante en este momento es lo que está pasando ahí hay una guerra se está viviendo una guerra y es una guerra entre grupos armados y ciudadanos inocentes están muriendo niños mataron a 14 niños en Michoacán en los últimos días 14 menores de edad y no les duele puta madre qué desesperanzador entonces es también para mí el enterarme que hay gente que ve eso que lo sabe y no se preocupa tantito y se pega a la televisión a ver si metió un gol el americano estoy totalmente en desacuerdo con ustedes y sí empecé a borrar algunos de verdad se los digo yo no quiero tener ese tipo de gente en mis cuentas no me sirven como contactos para qué ahí váyanse cuando se cuando les llegue a ustedes el momento ya despertarán yo no definitivamente no hasta me hacen enojar este el contacto que pasa Andrómeda yo no sé si esté bien dar el teléfono pero es un pues ya lo puse si quieres lo quito ah no entonces lo damos José Sandoval ahí está el número de teléfono una persona que fíjense está pidiendo ayuda porque no está llegando es que se están se quedaron incomunicados y no tienen alimento se acabaron todo lo que había en las tiendas adelante Andrómeda perdón de hecho él lo que hizo fue buscar a una persona que le le escribiera el texto entonces esta persona retransmitió todo esto lo hizo en inglés y en español y entonces él pidió y dio su teléfono o sea la necesidad es tanta que él necesita que llegue algo y tuvo la valentía de dar su teléfono entonces yo creo que ante este acto pues sería bueno no sé buscar alguna forma de apoyar claro y se me ocurre ahorita les comentaba antes de que empezara el programita que el día domingo acá como aniversario del 15M es el cierre del aniversario se va a hacer una reunión que se llama la plaza de los pueblos donde van a participar todos los colectivos diferentes a España entonces va a estar el 132 de México y va a haber de Inglaterra de Francia y ese día ahí yo lo voy a comentar o sea de esto si tenemos que hacer eco en todo el mundo en México está ocurriendo un genocidio permitido por el gobierno avalado por ellos planeado por ellos estratégicamente planeado por ellos están matando a la gente de nuestro país y el gobierno y Peña cayéndose de las escaleras para distraernos ¿no? a mí realmente me gustaría agregar una cosa adelante adelante no, tú, tú bueno sobre no, pero nada más es sobre lo mismo ¿no? lo que está pasando y cómo Enrique Peña Nieto ni siquiera tiene la capacidad de hacer mención de lo que está pasando en Michoacán y por otro lado como los mexicanos ¿no? ya agarran esto de Enrique Peña Nieto como si fuera una broma algo gracioso y pierden el sentido de lo que se busca ¿no? que no es solamente la mofa sin ningún sentido sino que la mofa y el reconocer el peligro de que una persona tan mediocre y tan inepta y tan carente de materia gris nos represente es muy peligroso ¿por qué? porque ni siquiera control no tiene ningún control solamente es una marioneta la que le están diciendo haz esto haz aquello mientras él mantenga su estatus va a seguir adelante entonces pues es ahí donde hay que enfocarnos ¿no? y con la mentalidad y la actitud del mexicano bueno ya sabemos que es así entonces no nos queda otra más que seguir 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 y bueno yo por mi lado en mi opinión trato de ser paciente porque a veces también es necesario yo sé que es frustrante yo sé que se siente y a veces sacan de quicio y hay gente que de verdad o sea dices ¿cómo? no lo puedo creer pero tratemos de ser pacientes para que poco a poco quizá a veces dejamos la semillita tal vez no la mientan y todo esto pero se puede dejar la semillita de conciencia que es lo que se necesita y tienes razón adelante Sandra ¿querías comentar? yo creo que lo de Michoacán ya me limita que personas que como nosotros que tenemos la iniciativa de buscar qué hacer y demás hagamos una petición de miles de firmas para la Haya porque esta gente de verdad ya no necesita la ayuda de mándenles comida la comida ni les llega queda en los 30 retenes antes de llegar a ellos esto ya es una situación yo creo para buscar ayuda internacional hace pocos días si pasó la denuncia de 23 mil personas en contra de Calderón justamente por genocidio si pasó los filtros de la Haya es decir si investigando eso nos da esperanza para pensar que podemos hacer otra petición pero necesitamos unir mucha gente porque obviamente la Haya no va a ir por dos mil firmas o dos mil peticiones necesitamos juntar un buen número de personas necesitamos como organizarnos y esa es la mejor manera de ayudarlos porque definitivamente endómeda esta es una carrera de resistencia y es de mucha paciencia decía Sarit que están esperando que pasen a ellos les vale madres porque ellos siguen teniendo su estatus cómodo se puede morir medio México les vale madres ellos siguen teniendo su estatus cómodo y mientras haya gente que los apoye porque está en su estatus quo esta pobre gente se va a seguir muriendo entonces la ayuda ya no es de a poquitos ya tenemos que hacer algo más organizado y más contundente porque si no de verdad esta gente la van a exterminar a mí no me queda duda de que la van a exterminar les quería comentar algo hay un video es un documental que hizo un periodista norteamericano que adora Ciudad Juárez y un cineasta italiano el documental se llama Room 164 o sea Habitación 164 porque es en el motel en el que hacen el documental y entrevistan a un sicario es impresionante obviamente la los el narcotráfico está completamente el gobierno más bien está completamente invadido en el narcotráfico ellos saben que cierta cantidad de puestos en la policía federal en el en el ejército en las policías locales cierta cantidad de puestos disponibles para la academia es para sicarios del narcotráfico y el narcotráfico les paga esa educación es tan así que cierran calles cuando van a levantar a alguien o cuando van a cobrarle a alguien le dicen a la policía no quiero que ahorita pase nadie por esta calle no patrullas patrullas no policías porque vamos a levantar a tal en 15 minutos ya está listo les voy a pasar el link aquí a través del chat del primer está en youtube entonces está en varias en seis pedazos pero vale la pena verlo te das cuenta de cómo operan te das cuenta de hasta qué grado está involucrado este hombre dice que gobernación tiene conocimiento de lo que pasa todos sabemos que el secretario de gobernación por lo menos en sexenios es el próximo dedazo para presidente así de grave es necesitamos pedirle ayuda a alguien de fuera porque aquí adentro no les importa claro yo de hecho ahorita pensándolo así lo que comentaba de 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 platicar todo esto el día domingo puede servir de mucho miren algo que también he observado acá es que créanme que la unión entre los colectivos del mismo país y de diferentes países se da se pide colaboración y nunca dicen no y les voy a dar el ejemplo más cercano el día que fue la famosa mentada Peña Nieto el 10 de mayo yo le pedí ayuda a los compas de acá que nos ayudaran a retuitear y miren no hubo necesidad de decírselos dos veces ahí estaban y si ustedes observan la gráfica hubo un momento en que se hizo también trending topic acá en España lamentaron la madre desde España gente que te aseguro que ni los conoce ni sabía quién es Enrique Peña Nieto pero lo hacen con esto quiero decir que seguramente platicándoles qué tan grave es la situación que está viviéndose en Michoacán en este en todo el estado en realidad podríamos hacer eco para que se empiece a a divulgar la noticia fuera del país somos realmente muy pocos los que sabemos en el país o los que nos interesa siquiera pero es importante que se dé a conocer a nivel internacional porque es muy delicado lo que está pasando nos asustamos el otro día se lo decía a una persona nos asustamos por una matanza en África mataron a 15 niños y es terrible es terrible o sea no deja de ser terrible pero le decía yo oye pero si está pasando lo mismo en Michoacán está pasando exactamente lo mismo en Michoacán están matando a gente inocente entonces también tenemos que hacer eco de esto si sabemos que esto jamás va a salir en las pantallas de Televisa a la que le perdonan impuestos ojalá también lo platiquemos eso nosotros tenemos que buscar la manera y me parece muy buena la iniciativa que propones vamos a platicarlo ahí en los gastos pendejos en los colectivos donde estamos escribiendo ahorita publicando para que nos ayuden y lanzar la propuesta y si si o sea buscar en la forma seguramente va a haber alguien en la haya tengo conocidos ahí en Holanda que pueden y pueden ir a llevar la propuesta con firmas ¿no? de que nos ayuden y que carajo que se haga algo si el gobierno no lo hace es una obligación como mexicanos como ciudadanos como seres humanos de ayudar a estas personas aunque sea de esta forma ¿no? ¿alguien más que quiera comentar otra cosa de lo mismo? ¿y hay puedo agregar una cosa? claro, claro hay una cosa la única cosa que yo creo que el gobierno mexicano le tiene miedo además de quedarse sin dinero es a la mala publicidad fuera de sus fronteras entonces esto nos ayudaría para decirles o haces algo o haces algo ¿no? o nosotros lo vamos a hacer por ti y al gobierno de México le preocupa lo que digan de ellos en otros lados pues ojalá que se llevara a cabo esta propuesta y en definitiva el gobierno mexicano lo que gobierna México es el narcotráfico y es por eso que Estados Unidos en esa preocupación en la pérdida de control por el nivel por el área política entiende y comprende la relación del narco y la política y entonces empieza a invadir nuestro país y vienen con esta mentada iniciativa Mérida que es precisamente la militarización mexicana del territorio mexicano invadido por policías y militares estadounidenses y se les da entrada abierta empiezan a construir ¿verdad? sus oficinas FBI CIA DEA y todo eso nadie dice nada y pues ellos en ese conocimiento de que el narco es el que está ya realmente llevando el control de México entonces también ellos ya están planeando este control porque hasta ellos saben el peligro y el poder que el narcotráfico tiene Sí, eso es verdad la iniciativa Mérida es algo que si ustedes dan cuenta en los periódicos en los informativos en México en los aplaudidores del sistema no se toca no se comenta nadie dice nada y el otro día también leyendo por ahí a uno de los de estos lobotomizados que entran a trolear a las páginas decía que eso era un invento nuestro que nosotros los pejistas porque pues para ellos cualquiera que critique al sistema es pejista yo abiertamente les digo no o sea no por favor para mí es exactamente lo mismo decía que era un invento pero las pruebas son muy claras oye tenemos oficinas de la CIA en el país a ver momento ¿qué demonios hace la CIA en México? ¿cómo es posible que se permita que la CIA tenga oficinas en la ciudad de México pues de qué se tratan o sea si quieren una referencia más clara y más obvia de que la iniciativa Mérida está operando pues es esa esa es una pequeña prueba de que en realidad está planeándose una poco a poco poco a poco una especie de invasión al país tener el control militar y policial del país y lo están haciendo solapado por el gobierno permitido por el gobierno y el derecho de matar a un mexicano en su propio país así de terrible como tú lo dijiste el derecho de matar a un mexicano en su propio país pero eso sí verdad Andromeda Sandra Carlos nos indignamos cuando un policía de la migra le dispara desde el otro lado a un mexicano pero si están a punto de poder hacerlo en México ya lo hacen ahorita ya hay de hecho comentan que ellos no tienen derecho de matar ¿cómo cómo? no entendí no entendí no yo les decía que de hecho ellos no tienen derecho o sea agentes norteamericanos no tienen derecho en México de portar armas pero las portan eso es un ejemplo muy claro ahorita ya hay agentes aduanales en las fronteras de Chihuahua de Tijuana en las fronteras en todas las fronteras esto esto se hizo precisamente como parte de esta iniciativa Mérida los aduanales de Estados Unidos ya están ahí y tienen la orden de que todo lo que pase en mercancía que ellos crean que no es como droga armas etc etc para lo que ellos están ahí es para que se vaya directamente a Estados Unidos todo lo que se detenga y aparte para que tengan la libertad de matar como ya lo han hecho a jóvenes que ven intentando saltar ni siquiera ya del lado estadounidense sino que ya han ejecutado aduanales estadounidenses han asesinado ya a jóvenes mexicanos y este podría ser otro tema largo por tratar de cruzar o aventar piedras entonces así está la situación si la gente de esto tampoco está muy bien enterada esto si el tema de la iniciativa Mérida yo creo que hasta podemos planearlo para un programa nos documentamos bien nos informamos bien traemos las evidencias más contundentes que se pueda para presentárselos a las personas y que vean que es una realidad que está pasando yo quisiera tenemos unos 20 minutitos más que no se nos fueran los que a mi juicio son dos temas bien importantes el primero lo que acaba de pasar es híjole una ofensa terrible una afrenta terrible para el pueblo de México que el sistema tributario el SAT el sistema de administración tributaria le haya perdonado miles de millones de pesos al enemigo número uno de México a Televisa nos regresaron lamentada de madre fueron tres mil millones de pesos exactamente tres mil trescientos no no es que yo a ver yo les les comento esto en relación a lo que hicieron porque aparte ya enterándose informándose bien uno se da cuenta que esta ley donde se acogieron deudores del fisco fue una ley aprobada para que dejen de creer en los pinches partidos políticos una ley aprobada por PRI PAN y PRD nadie de esos partidos votó en contra ninguno de ellos esta es una prueba muy clara de que en México la izquierda de los partidos es una mentira no existe son lo mismo son una porquería entre los tres aprobaron la ley y el primero que salió beneficiado fue Televisa tres mil trescientos millones de pesos cuánto le destinaron al programa este de de sin hambre qué cantidad fue se dan cuenta cómo se burlan de nosotros no es que no tienen además de que Televisa adelante a ver para que no se hagan bolas habló primero Andromeda adelante Andromeda no dale Sandra dale a Televisa ok además de que Televisa utiliza el famoso teletón justamente para evadir impuestos porque los deduce y de este último teletón como no llegaban a la meta todos los estados más enverdados que principalmente son fristas pusieron un dineral y al final de su gestión no tenían ni para suerte nos ven la cara por todos lados por todos lados pero eso sí tú no pagas 50 pesos de impuestos y ya estaban casi en su puerta había hace años había unos anuncios que literalmente te decían o pagas o te encarcelamos y eso pasa porque en México son muy pocos los que realmente pagan impuestos entonces como son muy poquitos pagamos un montón ¿por qué? porque tratan de hacerse además hay otra cuestión en México no solo lo que pagas de ISR IETU IEPS no solamente eso son estos las temencias las tarifas cuando vas y sacas la copiecita te cobran lo que te cobren todo eso va a su bolsa y de eso no hay realmente eso no se declara en los ingresos y egresos en la miscelánea fiscal Sandra así de mucho sacan perdón ya dijo Peña Nieto que ya le dijo a los municipios Peña Nieto que no se amensen que cobran más predial necesitan dinero que cobran más predial ya imagínate cobran impuestos por los burros y las ventanas a ver adelante Sandra concluye concluye sí sí a ver ahora ¿cómo Andromeda? no yo digo que ya nos cobra ya cobran impuestos por los burros y las ventanas y ya no hayan que más encontrar para tratar de sacarle exprimirle al pueblo mientras les dan limosnas y les dan las sobras veneno bill pepsi y otras porquerías que envenenan a la gente y no sé no sé yo también sé que hay mucha frustración y todo esto y sin duda Televisa es una porquería yo digo que la gente que ve Televisa es como escupir al cielo y abrir la boca para cachar lo que escupiste porque en serio no hay una mejor descripción para mí un mexicano viendo Televisa de verdad debemos de entender que el pueblo tiene el derecho de 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 mandar que 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 se ha escuchado y además que tenemos el derecho de modificar la ley conforme a nosotros nos convenga no como a ellos les convenga entonces hay que retomar el poder y tener creer en nosotros eso es lo que nos hace falta creer que podemos y para seguirle dando a Televisa y regresando al tema que hace un rato me hizo enojar tanto el fútbol miren de verdad que cuando lee uno se entera uno que le perdonan a Televisa tres mil trescientos millones de pesos que a lo mejor suena a un número así nada más no es que eso es un chingo de dinero eso sacaría de problemas a miles de familias en México una escuela deja de una escuela puedes crear empleos puedes hacer muchas cosas con ese dinero a poco a poco de verdad a estas personas lobotomizadas por dice el maestro Tomás Mojarro por el pasecito a la red a poco a poco no les duele eso a poco ustedes creen que no le hacen el caldo gordo a Televisa viendo como once personas que ganan sueldos que ustedes nunca en su vida van a ganar a poco no les duele imaginarse que le están dando a ganar mucho más dinero a una empresa que le hace tanto daño al país yo no estoy en contra del fútbol pero la verdad es que nos han enseñado también incluso hasta delegar el éxito en alguien que ni conocemos mete un gol el chicharito y no mamen sienten que se van a parece orgasmo se vienen se vienen neta o sea es increíble a ver que bueno por el chavo que bueno que sea mexicano que bueno que esté en un país donde se juega mucho fútbol y ganando mucho dinero pero es él o sea no es ninguno de ustedes a ninguno de ustedes le dieron el pasecito para que metiera el gol sálganse a jugar fútbol chingao agarren el balón llévense a su hijo a la cancha enséñenlo a tirar eso es el fútbol lo que ustedes ven por televisión es fútbol comercial y es muy diferente y es muy nocivo y es muy dañino y los tiene apendejados todos los domingos porque después del juego van a llenarse la panza con cerveza y el día lunes se chingaron el dinero el día anterior y ya nada más están pensando en cómo llegar para el próximo sábado es tan digo a mí me parece tan obvio el sistema tan perverso del fútbol comercial de Televisa y Televisa obviamente me parece tan obvio que me sorprende muchísimo que no se den cuenta de verdad me sorprendo o sea yo creo que en México no hay gente pendeja a excepción de los priistas lo que sí hay es gente muy desinformada entonces yo no puedo entender que esta gente que medianamente se informa le siga haciendo el juego a una empresa a la que le acaban y con esto acabo termino yo a la que le acaban de perdonar tanto dinero en impuestos que le hace tanta falta a tanta gente que de verdad le está pasando muy mal en México cabrón despierte ¿no? ¿quién más comenta algo? nada más rápido el mexicano tiene que entender una cosa y eso que le quede bien claro a los que nos estén escuchando que les quede bien 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 clarito un medio de comunicación no depende de otra cosa más que de la audiencia del público de la gente que llega y prende el televisor el apagar la televisión tiene un poder asombroso una radio una televisión un canal un programa que no tiene rating eso es lo que se le conoce ¿verdad? que no tiene gente que lo escuche que lo sintonice simplemente deja de tener ingresos cuando deja de tener ingresos deja de existir el poder de la televisión está en nuestro control nosotros lo podemos quitar todo es cuestión de decisión así que este debe de ser un boicot permanente Televisa TV Azteca y toda la porquería de medios de las editoriales mexicanas en medios escritos y todos los otros medios que están manipulados deben de tener un boicot permanente por parte de los mexicanos apoyo tu iniciativa Sandra algo más que quieras comentar quizás quizás entienda ahí te dejaste de escuchar a ver de nuevo perdón que quizás es que se me trabó la computadora quizás entienda el grueso de la población cuando suban el IVA medicinal creatina híjole a mí eso de verdad ya mi esperanza me da y les voy a decir por qué últimamente desde hace algunos meses yo me puse a pensar y lo he repetido también mucho es que nosotros somos como tornillos y ya y ya lo hicieron lo teníamos en 10 después al 15 al 16 ahora lo quieren subir nuevamente ya tuvimos en algún tiempo iba en alimentos si lo recuerdan y no pasó nada ¿no? o sea obviamente todo esto puede ir llenando el buche de piedritas de algunas personas pero de verdad ante la pasividad de la mayoría de los mexicanos dudo mucho que algo así funcione yo te aseguro les aseguro a ustedes que nos suben el IVA que le aplican IVA alimentos y medicinas y todavía va a haber priistas que digan que Enrique Peña Nieto está bien guapo se los garantizo va a ocurrir pues yo espero que no yo creo que sí va a seguir así sí va a ocurrir el nivel de adoctrinamiento es bárbaro es bárbaro es llevamos siglos en este de entrenamiento bueno pues ahora la cuestión es buscar cómo cambiar esto con información o no Carlos no totalmente de acuerdo te aseguro que si la población el grueso de la población tuviera acceso a la realidad esto sería diferente pero desafortunadamente pues los tienen dormidos con la rosa de Guadalupe con la uranamérica con no sé qué tantos programas más entonces y súper bien informados con el Guay de Rito ¿no? entonces con eso pues nunca nunca se va a poder salir de nunca van a poder estar conscientes de lo que está pasando y si no estás consciente de lo que está pasando pues para ti todo está bien no tienes no tienes que hacer nada es como lo que está pasando ahorita en España ¿no? la gente allá porque tienen una calidad de vida diferente a la que el mexicano está acostumbrado o sea el mexicano está acostumbrado a que le den duro ¿no? tenemos esa resistencia tenemos ese aguante entonces pero y por eso nos dejamos entonces la comunidad española ahorita está viviendo una crisis ciertamente es triste es duro ver porque he visto las imágenes en Facebook y otros medios donde vi la otra vez una donde un señor está afuera pidiendo limosna y el letrero dice es triste pedir limosna pero es más triste no tener una casa no tener que comer para mis hijos entonces ese tipo de situaciones quizá hacen que la gente despierta y reaccione inmediatamente y se unan porque ellos no estaban acostumbrados a tener este tipo de desgracias y este tipo de penas porque en México ya están así y están peor porque los matan aquí los corren los dejan en la calle allá quizá simplemente llegan y los matan y ahorita lo estamos viendo en Michoacán que lo que está pasando llegan a sus pequeños casas a los poblados llegan y los matan entonces vale más que el mexicano empiece a darse cuenta del poder que tiene porque somos tantos somos tantos como puse la otra vez somos un océano inmenso que cubre el mundo y si nos unimos estamos muy cerca de ser una primera potencia pero hay un problema aquí dale Sandra dale el problema aquí es la mentalidad que tenemos desde hace mucho tiempo creemos uno que somos superiores por tener más que el de al lado y dos creemos que nuestro nivel de comodidad vale todas las carencias que podamos sufrir aunque sean comodidades básicas y aunque sean comodidades utópicas que no existen porque en realidad se la pasas sufriendo toda la semana trabajando para pagar la tarjeta de crédito o para comprar cosas que no necesitas el problema grave es que nos hacen creer que comprar o tener es igual a felicidad y mientras tengamos esa mentalidad difícilmente la gente se va a salir de su estatus quo ¿hay alguna manera de romper ese círculo vicioso? la verdad yo no tengo la respuesta lo he analizado por todos lados y siempre llego a un callejón sin salida y digo no es por aquí ¿cómo cambiar esa mentalidad? yo me di cuenta de esto cuando vivía en Cancún en Cancún llegas a trabajar hasta 14 horas la dicen en Estados Unidos mexicanos y veías a la gente en fin de semana en el único día de descanso que tienen el sábado o el domingo porque no descansan dos días trabajan seis descansan uno los ves en los centros comerciales desesperados comprando desesperados tratando de vivir en esas 24 horas todo lo que se chingan los otros seis días de la semana yo agarré a mi hijo y dije papas me regreso a mi pueblo de 21 millones de cabrones eso no es vida pero como es cómodo como es lo que conocemos pues más vale malo por conocido que no vaya a ser la de malas ¿no? esa es la mentalidad que hay que cambiar y no nos la van a ver en la escuela no sé cómo hacerle ni en la televisión no bueno la televisión mucho menos la escuela por lo menos ahí pueden ver un libro pero desafortunadamente el que educa después del o sea después del horario de clase quien educa a la población es la televisión desafortunadamente esa es la realidad pero no debemos de olvidar también no debemos de olvidar esto es bien importante tratar de buscar el lado positivo yo sé que es difícil en tanta porquería pero sí es posible entre toda esta cochinada que se ha dado en el país entre toda esta suciedad en esta putrefacción en esta cochinada yo creo que hay algo muy importante que no debemos de perder de vista y es el hecho de que hay mucha gente ahorita que está actuando a diferencia de hace mucho tiempo ahorita hay mucha gente que está interesada en hacer y en esa gente y entre nosotros es donde el espíritu de seguir adelante porque a veces no es fácil no es fácil porque encuentras la apatía en la gente encuentras no solamente la apatía sino hasta el rechazo ¿no? porque es muy común entonces yo creo que hay mucho que hacer se puede hacer y como bien mencionaba ahorita Aris si todos los colectivos y todos los movimientos que están a favor de un mismo objetivo que en este momento sería un sistema represor que es el que queremos combatir pues vamos a unirnos vamos a hacerlo y vamos a llevarnos a esta mentalidad de que ya hay mucha gente actuando y haciendo claro y fíjate que me ganaste la idea de ahora sí que me quitaste las palabras de la boca porque ese era justamente el tema que me faltaba ya para poder irnos a dormir bueno ustedes yo todavía no este algo que también he visto en los últimos días entre las plataformas de internet entre los grupos entre los colectivos es que no hemos logrado esa unión que es necesaria yo les vuelvo a poner el ejemplo porque creo que es lo mejor para darse cuenta que la lucha aislada aunque nos sintamos muchos en los gastos pendejos o en o en somos actores de la segunda revolución mexicana etcétera en realidad somos muy pocos o sea como colectivos aislados somos muy pocos algo que yo creo que sin duda alguna es la mayor enseñanza que he tenido en estos días de actividad por acá es el hecho de darme cuenta que acá los colectivos y las plataformas se apoyan aunque no les corresponda apoyarse me explico el día 9 de abril perdón 9 de mayo 7 perdón se me fue se 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 convoca una huelga general de educación en contra de la reforma educativa en España bueno por principio de cuentas no fue una huelga que nada más convocaron los estudiantes en el momento en el que se lanza la huelga los profesores dijeron los apoyamos y en ese momento los papás dijeron los apoyamos es una gran diferencia entonces fue una huelga una huelga general donde había alumnos maestros y padres de familia apoyando los tres pero además se me hizo sorprendente bueno no tanto porque lo he visto aquí pero si es algo que puede causar sorpresa para muchos es que por ejemplo la plataforma la marea blanca de la sanidad saliera a la calle a marchar con los estudiantes y cuando entrevistaban a la gente y les preguntaban y ustedes que hacen aquí dijeron bueno pues es que son españoles es que son nuestros jóvenes es que son nuestros niños es que también nos involucra y de repente sale por ahí otros de los chavos que se están yendo afuera de México de la plataforma de juventud sin futuro y dices bueno y ustedes que ustedes ya son graduados ya no estudian ustedes que hacen aquí bueno pues es que nosotros también somos españoles nosotros apoyamos la lucha de las universidades donde salimos para que las nuevas generaciones no se enfrenten a lo que yo estoy viviendo y eso en estos días en México aún no ocurre aquí la regla general es si tú me invitas a participar aunque no me incumba o aunque parezca que no me interesa te voy a apoyar ¿qué se logra con esto? reciprocidad en las acciones porque el día que yo te convoque sé que vas a ir y entonces las movilizaciones son impresionantes por eso y podrán decir ustedes ya para concluir y que comenten sobre esto podrán decir ¿y eso qué logra? pues casi nada yo nunca en mi vida había visto que una movilización de millones de personas obligara a una instancia internacional como la Unión Europea a llamarle la atención al gobierno de España y decirle que la ley que están aplicándole a los deudores de la hipoteca era primero injusta y que el sistema tenía que revisarla avalado por la corte en Bruselas entonces no me digan que salir a marchar que salir a manifestarse que salir a presionar de manera masiva no sirve han logrado cosas que poco a poquito van dando muestra de que la unidad funciona solitos no vamos a poder o sea nosotros como red generación o como los gastos pendejos solitos no vamos a poder y hay que apoyar las iniciativas aunque no nos gusten aunque digan esto están locos que si fueron algún día unos tipos de no sé de X plataforma y decidieron subirse a la suavicrema a poner una bandera de Enrique Peña Nieto estás muy pendejo no faltó quien dijera ay ese güey es un vándalo de las mismas plataformas no manchen si no me gusta me callo la boca pero tampoco lo ataco y si me gusta pues lo apoyo o cuando menos comparto la información para que el día que yo lance una iniciativa desde mi plataforma pues también sea apoyada hace falta mucha unidad en México mucha 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 sin eso nada de lo que hemos platicado ahorita se puede llevar a cabo ¿qué piensas Sandra? me parece muy interesante yo no sabía eso de España yo no sabía que habían logrado que por la unión juntar lograr que la unión europea no les le llamara la atención al gobierno español me motiva porque en México te digo le tienen terror al que dirán básicamente porque nuestro gobierno obedece a Washington no es secreto ¿no? pero ojalá los pudiéramos unir para ayudar a los michoacanos de verdad de verdad podemos mandar algo a la Haya y tratar de hacer algo y no sé de qué otra manera cambiar la mentalidad porque si la gente está re mal de veras veo cada comentario que digo de repente me pongo histérica y les contesto y de repente digo no ya ¿para qué me peleo? ¿no? o sea pero ojalá y nos pudiéramos por lo menos los colectivos unir yo sé que por ejemplo los gastos pendejos tienen ciento y tantos mil likes es decir seguidores este actuemos por México tiene como trece mil si pudiéramos unir todos esos juntaríamos unos cuantos millones suena interesante ¿no? sí no y de hecho se está planeando eso se está haciendo con la resistencia la resistencia se está agrupando a todos estos colectivos para que por ejemplo si actuamos por México publica algo es que participo en esas también Sandra si algo publica actuemos por México sea información que se comparta también en somos actores y a su vez en la resistencia y los gastos pendejos la puedan difundir se está logrando poco a poco pero la verdad es que el ver las pruebas palpables así tangibles de que la unión funciona motiva mucho fue la corte de Bruselas la que declaró no recuerdo exactamente la palabra dos palabras para definir lo que estaba pasando en España con la ley hipotecaria pero una de ellas sí fue ilegal la ley española antidesahucios es ilegal oye no manches y sabes por qué se logró porque el día 23 de febrero salieron en 80 ciudades a marchar millones de personas en las calles claro claro que la presión la presión tan grande de tantos millones de personas en las calles tuvo que haber hecho eco en alguna mente consciente y lo lograron y lo lograron y el sistema español tiene que revisar su ley hipotecaria y ha habido avances ¿no? ya por lo menos en estos días te puedo decir que ya he visto cuando menos dos casos en los que ya se otorgó la dación en pago a las personas es un éxito enorme es un éxito enorme y fue con unión de los colectivos solitos peleando cada quien de su causa no lo habrían logrado no lo habrían logrado te lo garantizo sí no totalmente de acuerdo el chiste es que nos logremos que logremos tener esa mentalidad lo he dicho muchas veces y yo sé que suena horrendo no me importa tenemos seguimos teniendo mentalidad de conquistados y creemos que por ser muy individualistas somos diferentes no no por ser individualistas ser tú tu propia versión de los hechos o tu propio colectivito eres distinto a los otros seguimos teniendo esta mentalidad de la bota encima tenemos que cambiar eso y creo que de lo que decía Andromeda hace rato ¿no? de que no perdamos la esperanza por personas justamente como nosotros y yo totalmente de acuerdo a mí el 132 eso me dio me dio esperanza cuando vi a todos esos chavos de la Ibero niñitos bien diciendo fuera peña la Ibero no te quiere fue maravilloso y entonces empiezas a unirte a otros ahora hay que unirnos sin protagonismo eso sería muy bueno o sea creo que podríamos lograr muchas cosas muchas muchas cosas si así es con unión Andromeda no sé si ya esté por ahí este Carlos si quieres comentar algo ya regresé pero adelante Carlos no pues escuchando lo que los comentarios interesantes que que están haciendo y pues estoy de acuerdo con todos ustedes o sea tenemos que buscar esa unión es muy importante dejarnos a un lado el protagonismo como comenta Sandra teniendo en punto de comunión el bienestar de todos ¿no? buscar esa esa vida mejor y para algunos como en el caso de Michoacán al por lo pronto de entrada el continuar con vida ¿no? Claro entender que el derecho a tener una vida digna una vida feliz una vida sin carencias es lo que debe ser no es un privilegio y no es algo que te tengas que ganar sino que es un derecho y también es un derecho el desobedecer cuando un sistema es corrupto y también es la es una responsabilidad decir la verdad tener moral tener ética tener principios tener civilidad entonces todo ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia y es en lo que debemos de trabajar claro en la unión en la unión de de las personas el despertar de la conciencia colectiva del país nada más ya por último y antes de de que por ahí den su último comentario ya para acabar quisiera decirles que en mi experiencia personal relacionada con el 132 yo creo que si ha sido una de las personas que más los ha criticado por muchas cosas por muchas dejémoslas de lado sin embargo el día que lanzan la convocatoria de la Ocupa Televisa yo fui el que el primero que dijo puta pues hay que apoyarla es que de eso se trata a lo mejor no puedo estar de acuerdo contigo a lo mejor no pero si tú estás lanzando una convocatoria que puede ser en beneficio de mi misma causa puta pues la voy a apoyar ya después si quieres tú y yo nos peleamos pero mientras voy a apoyar tu convocatoria y la difundimos y hicimos el video y estuvimos mentándoles la madre a Peña Nieto y estuvimos invitando a la gente a que fuera la estela de luz y vaya tratamos de poner de nuestra parte de eso se trata o sea dejar a un lado las diferencias que si me peleo contigo porque me caes gordo el otro día comentaba ahí en el facebook que se me haría absurdo que en grupos donde hay tanta gente pensante no hubiera diferencias me parecería sospechoso muy sospechoso pero bueno un último comentario ya para para poder cerrar el programa empezamos por orden alfabético Andrómeda bueno antes que nada agradecer por el espacio por la oportunidad estos espacios son necesarios indispensables y recordarle a las personas que nos están escuchando que pues se planea hacer este tema de desobediencia civil pacífica con la propuesta de Sandra que me parece muy interesante pero también sería interesante recibir propuestas de la gente y de qué formas ellos creen podemos participar podemos encontrar métodos viables para contrarrestar todo este abuso que se está dando y pues ojalá que la gente participe muchísimas gracias a todos muy buenas noches te toca Carlos pues muchas gracias este Aris muchas gracias este a todos ustedes por habernos acompañado y bueno a las chicas que también van a acompañarte en el programa felicidades va a ser un programa muy interesante y bueno pues a invitarlos a todos para que continúen el próximo viernes y puedan verlos verlos porque yo creo que no sé si voy a estar yo pero bueno ustedes iban a estar gracias Sandra perdón si es que estaba conmigo este pues yo lo que quisiera es justamente lo que acabas de decir todo el que tenga una propuesta aunque crea que no no es muy bueno no sé qué sáquela o sea no sabemos de dónde pueden hacer la idea que nos saque adelante y que si tienes la cosita de el granito de arena que puedas poner ponlo sea en redes sea en la calle sea volanteando sea con ideas lo que sea mientras más seamos va a ser mejor y tener bien en cuenta que obviamente lo hemos visto hay un charro de gente a la cual le pagan por meterse e infiltrarse este tipo de grupos y entonces de repente nos ponemos todos un poquito paranoicos además de que bueno la seguridad en este país pues deja muchísimo de que deseamos pero que no nos limite que eso no nos diga ay es que ya me agüité no 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 pasa eso sabemos que va a pasar tenemos que estar como bien conscientes y seguir adelante ni modo como los tiburones si dejan de nadar ni durmiendo pueden dejar de nadar si no se ahogan así tenemos que ser muy bien este pues ya para finalizar yo si los vuelvo a invitar nuevamente el próximo viernes en el próximo programa vamos a poder o a tratar de de cuando menos dar opciones para resolverles esa pregunta que tanto hemos leído en el chat en el internet en el facebook bueno si estamos bien jodidos pero y que hacemos bueno vamos a lanzar cuando menos tres y esperamos las propuestas de ustedes cuando menos tres iniciativas de desobediencia civil pacífica que pueden ser efectivas pero yo quisiera aclarar algo antes de que ustedes envíen una propuesta a mí no me sirve de nada que me envíes tu propuesta y que la dejes tirada si tú estás proponiendo algo la vas a encabezar si tu propuesta tiene aceptación y si tu propuesta es muy buena y nos haces dar cuenta que es muy buena sin lugar a dudas la vamos a apoyar pero me parecería una tontería que mandes una propuesta y que la dejes ahí botada no en el caso de la iniciativa que va a lanzar Sandra ella la está encabezando y está trabajando en ella la que va a proponer Francisco que ahorita no está ya estará con nosotros en el próximo programa también la está encabezando él la está organizando y él nos va a decir cómo va a empezar lo que vamos a proponer por otro lado Andrómeda y yo también lo vamos a llevar a cabo o sea hay que aprender que si propongo algo lo voy a encabezar no tiene ningún sentido que tengan las mejores ideas del mundo y que después se hagan a un lado y ahí dejen tirado todo no, no, no eso no sirve y pues es para adelante hay que echarle ganas dentro de toda esta desesperanza me gustó la palabra el día de hoy dentro de toda esta desesperanza hay mucha esperanza también en gente que quiere mucho a México que está muy preocupada por lo que pasa en el país que queremos un México bonito como el que siempre hemos soñado y nunca hemos visto y que hay muchos motivos por los cuales seguir adelante seguir en resistencia seguir luchando seguir trabajando y yo creo que más tarde o más temprano lo vamos a lograr o sea tiene que ocurrir somos más ellos son menos y son muy pendejos pues muchas gracias a a todos los que nos escucharon los que vayan a a escuchar el video ya ahí en en los canales de de youtube y pues por aquí nos vemos la próxima semana gracias Andrómeda Carlos Sandra adiós a todos gracias